Yo no quiero proponer aquí una conversación en sentido académico, no es mi intención repito hacer una interpretación, una lectura en términos académicos de esto que acaba de pasar porque acabo también de verlo y estoy así sintiéndolo, entonces más allá de esto mi intención aquí en este espacio y una vez que lleguen las artistas, estas mujeres es que compartamos con ellas y que compartamos un poco nuestras experiencias, yo llegué antes que todos ustedes, encontré el espacio solo, más frío de lo que está ahora, estaban las cuatro artistas calentando, armonizando el espacio y los materiales en ese sentido en vivo porque son blandos, el algodón, las bolitas como de felpa, la máscara que también, que se creó finalmente a partir de esas gasas, la miel, etcétera, esta serie de elementos nobles, blandos, confortables y si se quiere pero al mismo tiempo la relación con el espacio, el frío, el silencio empezaban a llenarlos como de otros contenidos, se volvían duros, se volvían agresivos, se volvían fuertes, bueno eso fue lo que experimenté yo en un momento, no sé si alguien más en relación de este primer punto, que es la relación entre materiales y cuerpos, pensó, sintió, evocó. Como que era un material muy suave y me preguntaba como, bueno y que pasa con esto de que el material sea suave pero el entorno cambia como su sensación, entonces a mi también me produjo un montón lo que tú sentiste y pues que igual había una especie de dolor en el cuerpo de ella. La niña que era con miel y el algodón, aparentemente, sí, el algodón muy suave y la miel puede ser una sensación maravillosa pero el frío y igualmente con el silencio que había en el salón, eso es un salón de tristeza, como lo lógico. Entonces era como un material que se convertía en algo un poco salvaje a pesar de que no fuera así y ya y otra cosa que pensé, como bueno y estos materiales que tienen en común porque provienen de la tierra, muchos, pues la mayoría, entonces el algodón, todo esto pues no solamente lo que estaban haciendo performáticamente sino lo que estaban en los videos. Mi primera sensación fue como, qué rico, miel, el cuerpo, no sé, el carbón, no sé, cómo está, no sé por qué. Al inicio se da con ustedes, dijeron eso como que, sí, el tío, ¿no? Como que. Pero yo creo que es el tiempo lo que transforma esto, ¿no? No, porque primero vemos a Paola, claro, yo pensé, qué rico, como un spa, algo que genera como calma, esta cosa del contacto y esa energía allí entre las mujeres también es interesante, ¿no? Entonces que te vaya cubriendo la piel, pero cuando este gesto se vuelve tan repetitivo, cuando el cuerpo empieza a cansarse, la idea de lo confortable también empieza a adquirir otro tipo de dimensiones que no las voy a interpretar en este momento, pero creo que también empieza a transformarse. Pero, pero, ¿cómo aguanta una persona más de una hora, hora y media y nada? Y yo decía, ya, yo dije, esto se seca y ya se lo quita ya, pero me impresionaba pensar que ella cómo iba a respirar, o sea, tanto que me, pues no, no, no tuve la, yo estaba mirando así cuando ella se, se quitó la máscara, entonces eso me tenía muy impresionada. Y lo que tú decías, el cansancio, que era un momento en que ya, ¿cómo el cuerpo puede soportar tanto? Casi una hora o dos horas ya, diciendo, mamá, ese confort tiene que acabar. Porque incluso para nosotros como bienes y como espectadores es muy cómodo sentarnos, pero también empezamos a movernos, también empezamos a inquietarnos, incluso nuestra mirada que está enfocada en estos dos momentos inicialmente, que luego son tres momentos, como las dos mujeres que están de este lado y las dos mujeres que están en este otro, claro que nosotros estamos en este ejercicio de la mirada de un lado al otro, ¿no? Y en medio de este lado al otro hacemos estos desplazamientos por el espacio y por los objetos que nos rodean. Y es un montón de objetos que tienen un montón de signos que también evocan cosas, ¿no? Otros materiales, otros materiales más viscosos, las hojas, este material denso, negro, los morteros, el libro, ¿se fijaron en este libro que estaba? Claro, ya inmediatamente el libro empieza, cuando vemos el libro empezamos a hacer una cantidad de asociaciones en nuestra cabeza, ¿qué asociaciones hicieron ustedes? Unas sensaciones de fortaleza, porque el hecho de presentar su cuerpo tal cual como está, en un ambiente íntimo, pues es muy bueno y todas las sensaciones, la combinación con los diferentes materiales, las diferentes sensaciones, lo que uno puede sentir en el tacto, en algún momento de intimidad, puede ser muy sabroso, pero en un espacio abierto, donde tenemos todas las miradas encima, qué tanto se puede llegar a disfrutar, lo que puede disfrutarse en un momento de intimidad, ¿sí? Y la fortaleza que se tiene de estar, bueno, nosotras llegamos un poco tarde, pero el hecho de ver la tranquilidad y como la persona que está colocando el algodón detallado en cada momento, con calma, dándose todo su tiempo y la persona que está ahí, esperar hasta que su cuerpo esté completamente cubierto, esas cosas sencillas, ¿qué es lo que me tienen que demostrar a mí? Acerca de lo que yo veo, aquello que yo estoy sintiendo, si acaso eso será real o eso estará bien, o estoy viendo bien, o estoy interpretando bien, es que yo no sé de arte, es que yo no soy tan sensible como si lo es, las personas que estamos dentro del mundo del arte también domesticamos esa sensibilidad, es una serie de códigos que uno ya sabe cómo interpretar y a veces es aburrido, porque a veces ya no nos comprendemos mucho ante ciertas cuestiones en el mundo del arte, y yo creo que, y me da mucha envidia, de las personas que piensan que no tienen esa educación en arte para poder ver, porque precisamente se permiten ver y conocer y sentir desde otros lugares. El tema de colocar los adores, me tenía como mucha expectativa ahí, como con ganas de ir a ayudar, que se le pegaban las manos, no era fácil, entonces yo como que quería pararme, y venía y yo quería... ¿Por qué no te animaste? ¿Por qué no te animaste? ¿Qué pasó? No, usted me faltó como más empujo. Que eso es algo muy interesante con los performance, porque uno no sabe, lo que estoy viendo es una obra de arte y mi labor es ser espectador, o eso es una acción donde se pone en juego que yo esté aquí, que yo intervenga, y hay una dimensión allí ética muy fuerte entre lo que es el arte y es la vida, nuestra vida cotidiana. Pero ya después empecé a sentir como una, como que se empezaron a vivir muchas ideas a la cabeza y empecé a pensar que era como una protección, como una armadura, o nos toca escondernos, camuflarnos, o es un camuflaje o es una armadura. Entonces me parece que también el espacio mismo, que la performance se convierta, que digamos, que se da en una galería, ya digamos de esas dimensiones que de pronto también uno dice, bueno, ¿será que me acerco? ¿No me acerco? ¿Será que está bien mirar? ¿No mirar? Y siento un poco que ese ritual, un poco del que hablaba, de que piso acá ya suenan las alarmas, es completamente diferente cuando es un cuerpo que se mueve, cuando es el mismo artista que está construyendo unas dimensiones de sentido, que en este momento para mí tengo que ser completamente sincero, todavía estoy como... Pero si se pone esa misma acción en el espacio público, tiene otra dimensión diferente. Claro. Ya no es así. Sí. A lo que yo me refería ahorita, nosotros mismos nos asumimos como los espectadores, que también es más cómodo estar así abrigaditos y centrados. Pero siento que es por el espacio. No, claro. O sea, siento que es por el espacio y esa sensación de estar en silencio, de esa sensación de no... de ni siquiera yo seré aquí, puedo regresar un teléfono... No, coño. Gracias.